Tu canal tv.com, lo vas a ver. No, 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 no. Vaya, vaya. Lucas Fernández. Repístale. Tranquilo. Es pura rutina. Está limpio. Bueno, por fin te conozco. Tu padre siempre hablaba de ti. Aunque no te pareces en nada, Castellana. ¿Tú qué eres? ¿Un mafioso especialista parecido? Vamos a ver, Aron. Mira, en algo sí que te pareces. Está bien, pues, Aron. Danos lo que estamos buscando. Yo no sé si esto es lo que estoy buscando, pero es lo que yo tengo. Veinte millones. ¿Y el resto? Yo no tengo nada más. Así que espero que ahora me dejes en paz una puta vez. A ver si me he enterado. ¿Tu padre nos roba 130 millones? ¿Y así que manda esto? Solo esto. ¿Una sexta parte de todo el dinero? ¡Mireme! ¡Mireme! Tengo la cara de su mamujo cardíense para que le des las putas trajas. ¿Dónde está el resto del dinero? No tengo ni puta idea. Eso es lo que me dejó mi padre antes de morirte, ¿vale? ¿Qué cojones? ¿Cuánto es ese? Esperemos si tienes el dinero o no lo tienes. Ahora es lo que nos vas a decir la verdad. Toma. ¡Alto! Carlos, encárgate de ella. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto! 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 ¡Alto, policía! Gracias por ver el video.